Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Hola, muy buenas tardes. Estamos a unos minutos de dar comienzo a la mesa número 12. Las humanidades frente a los nuevos desafíos. Y a los paradigmas científico-tecnológicos. Bien, pues cedo la palabra a mi colega Tere Mijares. Y quien, junto con el doctor Roberto Domínguez y un servidor, pues vamos a estar coordinando la mesa final de este coloquio, sexto coloquio de investigación en estudios humanísticos. Gracias, Tere. Gracias, Max. Y bueno, buenas tardes a todos. Muy contentos de estar en esta última mesa del coloquio, que ha sido realmente un evento espléndido, ¿no? Como Max dijo, mucho mejor de lo que esperábamos. Yo creo que sabíamos que iba a ser muy bueno, pero pues estamos un poquito a la expectativa, ¿no? Con estas posibilidades a distancia. Pero ha sido realmente espléndido. Entonces, bueno, esta es la última mesa, y es una mesa de cinco participantes, de cinco estudiantes, como bien dijo ya Max. Entonces, pues tendremos que ser muy cuidadosos con los tiempos. Les repito nada más el protocolo. Empezaremos con los cinco estudiantes. Cada uno de ellos, el orden ya se ha establecido. Cuenta con diez minutos. Nos compartirán pantalla e irán explicándonos su presentación. Al término de la presentación de los estudiantes, pasaremos a los lectores en el mismo orden de presentación de los estudiantes. Cada uno de los lectores tiene también diez minutos para hacer sus comentarios o plantear una pregunta al estudiante, de manera que pueda haber una interlocución con el estudiante y que participe, ¿no? Entonces, el orden lo repito nada más. Vamos a empezar con Claudia Garza, David Soasti, Jorge Aspron, Nayeli Salazar y Malenio Olive. Nuestro siguiente participante es Jorge Aspron. Hola. Jorge, bienvenido. ¿Estás por ahí? ¿Vas a compartirnos pantalla? Sí. Ahorita que, ok. Ahorita que, ok. Muy bien. Asumo que ya la pueden ver, ¿correcto? Ya. Ahora sí, Jorge, ya estamos. Listo, adelante, Jorge, por favor. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos. Es un gusto saludarles. Y les voy a presentar mi tema, empezando con esta imagen. Tenemos ahí un comparativo de una actividad social, que es un aviso o papal que sucede en Italia, con una diferencia de algunos años, ¿no? Primero vemos a personas volteando a ver hacia dónde está la actividad y después en la imagen de 2013 vemos la incursión de los dispositivos digitales, ¿no? Entonces estamos tan acostumbrados ya a esta cuestión para ciertos grupos culturales que incluso sería un poco diferente o extraño los contextos donde hace falta la incursión de la tecnología en nuestra vida como en estas imágenes. El tema que yo les voy a presentar está titulado por el momento La influencia del capitalismo de vigilancia en la satisfacción de las necesidades humanas de los usuarios de medios digitales con la asesoría, la tutoría, la ayuda y el apoyo del doctor Gabriel Valerio. Entonces, bueno, vamos a entrar definiendo algunos aspectos que creo que son relevantes para ir comprendiendo un poco mejor el tema. ¿Cómo abordo esta cuestión? Yo finalmente llego a interesarme por el tema debido a la cuestión de que estuve algunos años dando clases, algunos años dando también consultoría organizacional y lograba observar esa brecha generacional y sobre todo esta cuestión donde con base en esta brecha generacional de repente no nos podemos entender bien gente de diferentes grupos de edad, ¿no? Eso por un lado y por otro lado era que la tecnología así como nos puede ayudar también nos funciona como distractores e incluso merma nuestra capacidad profesional para algunos rubros. ¿Qué presento como anteproyecto? Bueno, lo titulo de esta manera La economía de la atención y sus repercusiones en usuarios de medios digitales. Esto fue justamente para entrar al programa de estudio. Me estaba enfocando en temas como economía de la atención, capitalismo de vigilancia y bienestar digital. Aquí también tengo en la diapositiva la problemática que puedo observar que va justamente de la mano con esto que acabamos de platicar, que les acabo de comentar ahorita, ¿no? La vigilancia controlada, esta cuestión de la economía de la atención que está muy fuerte y muy presente y aspectos un poco más interesantes que tienen que ver con legislación, con temas de privacidad y cómo esto influye en la conducta y el comportamiento de los usuarios. El objetivo actual de trabajo se define de la siguiente manera en el contexto de los medios digitales es identificar la repercusión que el capitalismo de vigilancia tiene en los usuarios y con respecto a la satisfacción de sus necesidades humanas. Debido al tiempo, bueno, les pongo esta línea de tiempo en la pantalla. Voy a explicar muy breve cada uno de los conceptos que podemos ver en negro porque son los que son fundamentales para el tema. Esto los podemos estar tomando también como marco de referencia y como cuestiones conceptuales fundamentales para desarrollar los siguientes ocho semestres del doctorado. Economía de la atención, si nos vamos de izquierda a derecha, en orden cronológico, economía de la atención es un concepto que tiene que ver con el traslado de la atención que las personas le brindamos a las cosas y lo convertimos en un bien a ser comercializado. Es decir, es un commodity, es un producto. Por ahí en los años 70, Manfred Maxniff retoma algo muy parecido a lo que Maslow propuso en los años 40 con respecto a la jerarquía de las necesidades. Y él propone su desarrollo de escala humana. Eso lo voy a explicar a profundidad en unas diapositivas más adelante. No es que me lo brinque, pero ahorita lo explico más a detalle. Después vamos ahí con el concepto de economía de la información, que lo rescatable de la definición conceptual es observar que se produce información, se comercia con esa información y hay una disparidad con respecto justamente a ese concepto por parte de los que la reciben y de los que la producen. Es decir, alguien por ahí queda desbalanceado y no necesariamente ese alguien se da cuenta de que eso está sucediendo. Las tecnologías persuasivas es el concepto que engloba el apoyo de la tecnología para modificar la conducta y el comportamiento de los usuarios. Y ahí yo entre comillo el apoyo, bueno, porque la autora sí lo pone, J. Fogg, pero básicamente es con base en tecnología, cómo nosotros podemos modificar nuestra percepción del entorno. Y el concepto más reciente, que es el capitalismo de vigilancia de Shoshana Zuboff, básicamente está en global todos los anteriores y nos explica que podemos estar observando un sistema económico basado en los datos que los mismos usuarios estamos generando. Lo interesante de este concepto es que menciona que es una economía parasitaria, es una economía invisible, y si lo observamos desde la perspectiva legal, hay muchas cuestiones que quedan en relativa duda en ese sentido. Regresando al concepto del desarrollo a escala humana, lo voy a explicar de la siguiente manera. Es muy similar a lo que Maslow propuso en los años 40, pero aquí el autor ayuda definiendo nueve necesidades muy específicas, que son medibles, comprensibles, etc., para que no quedara tan amplio. Aquí les presento una tabla donde podemos estar observando esas nueve necesidades, espero que se vea bien en sus pantallas, y de manera contrastante, él dice, bueno, tenemos estas nueve necesidades fundamentales y hay otras cinco o seis maneras, tanto de lograr satisfacerlas como de aparentemente satisfacerlas o bien de anularlas por completo. La columna que dice alcance, esa nos está representando la amplitud de los conceptos, es la amplitud operativa de los conceptos a nivel axiológico, es decir, siempre va a tener una relación el uno con el otro. Les voy a poner un ejemplo en el marco o en el contexto de las redes sociales. Por ejemplo, si nos vamos a la primera columna y a la primera línea, nos aparece afecto, ¿ok? El afecto desde una perspectiva de redes sociales o de aplicaciones o de medios digitales, lo podemos conseguir a través de, no sé, conversando con otras personas y sentirnos escuchados. Pero se puede ver anulado a través del egoísmo que nosotros mismos podemos provocar o generar. Y aquí les pongo un ejemplo, nada más esto no es ni hipótesis, ni teoría comprobada ni nada, simplemente es un ejemplo de las aplicaciones donde podemos estar encontrando esta derivación. Es decir, entendimiento, podríamos tenerlo por WhatsApp cuando nos comunicamos, pero se puede ver anulado cuando nos dejan en visto, ¿no? Que tanto coraje nos da que la gente no nos conteste por redes. Y bueno, ahí tenemos esos dos ejemplos. Para no aguantar el tiempo con esto voy a seguir avanzando. Y aquí les presento una tabla donde, de forma muy general, les recapitulo el marco de referencias. Voy a estar trabajando principalmente con capitalismo de vigilancia, desarrollo a escala humano, escala humano, perdón, y economía de la atención, y algunas referencias de los autores que manejan esos conceptos. Cabe mencionar que, si bien hay conceptos o autores que llevan 70 años existiendo, me voy a estar enfocando en la comunicación que se lleva al respecto de esa misma teoría de esos mismos autores, pero más reciente o más a la fecha, ¿ok? ¿Por qué es tan relevante esta cuestión? Esta diapositiva da uno de los ejemplos. Facebook sabemos que es una entidad productora muy relevante, y aquí nos dice que tan solo con 150 likes de un usuario podemos tener una observación directa en términos de a qué le interesa ese usuario. Y aquí les doy unos ejemplos, ¿no? Orientación sexual, edad, género, interés político, etc. Y me parece que esta imagen resume muy bien todo lo que les estoy platicando. Está el usuario embebido en su dispositivo, en el contenido que se genera, a la vez está vigilado, y a la vez quien lo vigila le está dando la pauta o el camino a seguir, ¿ok? ¿Cuál es la relevancia? Pues un poco de lo que ya les había platicado, porque están sucediendo cosas que no necesariamente todos los participantes tienen muy visibles en ese sentido. La pregunta de investigación está orientada a responder lo siguiente, que es muy parecido al objetivo también. ¿Cuál es la repercusión que tiene el capitalismo de vigilancia en la satisfacción de las necesidades humanas de los usuarios de medios digitales? Aquí hago una acotación. Vienen posibles sujetos de estudio. Aún seguimos definiendo sobre a quiénes vamos a estar observando o de dónde vamos a estar sacando la información. Aquí, bueno, yo presento unos ciertos grupos de usuarios que son los que tienen mayor penetración y uso de internet. Y los posibles instrumentos de recolección tienen que ver con métodos digitales. Aquí también presento posibles redes sociales, no van a ser todas las que vamos a usar, algunos buscadores que vamos a estar utilizando y vamos a estar complementando también con etnografía digital para tener todo este marco. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Bueno, generando la elaboración de las definiciones, ya con esta diapositiva termino, elaborando el modelo temático, creando justamente el marco de referencia y el semestre pasado hicimos una revisión sistemática de literatura donde se pudo comprobar que el tema de las necesidades humanas no está tan explorado con vínculo o con referencia al capitalismo de vigilancia. Bueno, al final quedó abierto para sus preguntas, dudas, etc. Y con esto termino. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias. Les agradecemos mucho. Y entonces pasamos ahora pues a Jorge. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, los dos lectores de Jorge son el doctor Manuel Zebral y el doctor Francisco Carrillo. Entonces le doy la palabra al doctor Manuel Zebral. Adelante Manuel, por favor. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues enhorabuena a Jorge también y Valerio por la propuesta. Ya tuvimos ocasión además de comentarla en la última sesión del seminario. Entonces, bueno, ahora ya un poco más, digamos, negro sobre blanco y con el texto ya en la mano. Prefería un poco acertar algunas cuestiones más que detenerme demasiado. Te he compartido además un documento en el que puedes ver pues algunas notas y algunas referencias de lectura que se me han ocurrido y que creo que te pueden aportar. Pero bueno, básicamente el problema es que o por lo menos el punto de vista que yo he hecho en falta o que quizá añadiría tiene que ver un poco como o sea, en ese recorrido que haces desde capitalismo de vigilancia a economía de la atención y bienestar digital como esos tres conceptos articulando tu discurso y que me parece muy interesante como vas de uno a otro realmente lo que surge ahí en medio es ese concepto de commodity o sea, de commodity con respecto a la información la información como commodity. Entonces, bueno, a mí me estaba recordando bastante al concepto, bueno, a la idea que los cibernetistas tenían también de la información como un objeto que de alguna manera pues estaba en circulación y se podía medir entonces ese cambio en lo que es la industria y la sociedad en la manera en que pasa digamos a girar o a obtener un nuevo recurso que explotar podríamos decir. Lo que pasa es que, claro, aquí el tema es más, digamos, es más resbaladizo y es un poco más digamos, antiguo en la medida que la información pues no se puede medir de una manera tan clara como pretendían los cibernetistas es decir, no se puede o sea, es muy relativo lo que es información para unos y para otros entonces realmente llegas a decir en determinado momento por ejemplo cuando hablas de lo de la economía de la atención que la información en concreto puede ser o sea, al ponerse en circulación que se independiza ¿no? que se hace como pues bueno como hay una especie de mercado de la información lo que vas a entender un poco con esos autores que presentas es que pues que la información se independiza y entonces pues lo que lo que tiene que hacer el usuario es a ver qué es lo que me atrae más ¿no? o sea, queda expuesto a ese mercadeo de la información en el cual pues uno no es capturado ¿no? por la información que le resulta más seductora entonces yo me pregunto si realmente es la información es realmente independiente y objetiva o sea en ese sentido en un sentido de que hace lo que quiere y captura sus anchas ¿no? sino que también hay un componente en el cual realmente también las agencias digamos y todo el mercado que supone la información en internet buscan lo que los usuarios demandan o sea y cómo realmente podemos llevar incluso a afirmar lo contrario que la actual situación no es una situación donde la información es independiente sino que cada vez el problema es que hay menos información independiente o sea hay menos información objetiva y menos información pues que se cree digamos sin bueno que se cree desde que haya un control ¿no? a la hora de crear la información sino que realmente la información también se descontrola y también está muy expuesta a lo que cada uno quiere escuchar y todo esto entonces bueno a partir de ahí un poco es como me parece que incluso se podría desdibujar un poco tu objetivo en la medida en que puedes decir bueno pues en qué medida lo que está sucediendo en la esfera digital no es también lo que los propios ciudadanos estamos creando y demandando y entonces ahí creo que también el concepto de bienestar digital se podría se podría cuestionar o sea es suficiente el concepto de bienestar digital para medir algo que sería satisfactorio cuando realmente por ejemplo estamos cómodos con una especie de burbuja donde sucede lo que nosotros queremos que suceda eso sería bienestar digital es un poco esa esa cuestión bueno te lo conté un poco más en el documento pero pero si quieres te lo dejo por ahí para que puedas hola si me escuchan si para empezar con el tema de bienestar digital y para verlo digamos de una forma que sea muy muy sencilla de entender bajo este contexto simplemente es como la observación que se comienza a hacer con respecto a la interacción que los usuarios tienen con la tecnología en términos de usos ¿no? ahí no hay un enfoque tanto en términos de medición de la calidad de la información que se digamos que se trafica en los dispositivos o en la red sino en cómo los usuarios es decir las personas invierten el tiempo que tienen disponible para interactuar con los medios digitales entendiendo los medios digitales como esta ventana muy grande que incluye redes sociales dispositivos internet buscadores etcétera y es un concepto que más bien da la vuelta por ahí no tanto hacia la calidad de la información que eso yo más bien pretendo acercarlo a través de las teorías de bueno de la era de la desinformación etcétera pero sí es muy importante aclararlo en el documento que yo compartí no hago mención todavía sobre la la problemática o la situación de la desinformación que se transmite en los medios sino simplemente me quedo con la parte del bienestar digital como estas conducta e higiene que pueden tener los usuarios con respecto a la interacción a través de los medios digitales no sé si logré responder un poco la duda sí bueno sí más o menos entiendo que por ejemplo ese concepto de higiene puede ser interesante y puede ayudar a matizar un poco ese concepto de bienestar porque entiendo que puede ser un poco digamos parcial con respecto a la se está yendo muy bien yo escucho bien con respecto a la bueno pues a la sensación que el usuario en en las en su uso en relación con la con la red entonces bueno si tengas en cuenta este fenómeno también de lo que es un poco la burbuja el fake news el que puede haber también lugar o sea dar lugar a un espacio pues como de satisfacción pero que no necesariamente la satisfacción tiene que ser un mismo como de no sé de una sociedad crítica una sociedad que realmente esté explorando y desarrollando un uso pues más oportuno ¿no? del medio al fin y al cabo bueno también de lo planteado y también aparece en la bibliografía creo que puede ser interesante por ejemplo que a lo mejor que en vez de en términos solamente de bienestar lo podamos medir por ejemplo en términos pues de pues qué grado de no sé de por ejemplo qué aspecto revolucionario si quieres puede tener también el uso de la red o emancipador o sea de apropiación ¿no? por parte de los usuarios o sea como de apropiación o de gestión que colaborativa o de organización pues por ejemplo hay muchos hay bibliografía a varios aspectos y experiencias de como las redes han servido para fenómenos de organización social y política y por lo tanto eso cuestiona ¿no? el concepto por ejemplo de capitalismo de vigilancia o sea se ve un poco parcial en ese sentido por ejemplo desde el arte también el otro día te he comentado algunos casos con los cuales el propio concepto de vigilancia es puesto en un entredicho y se utiliza en los sistemas de vigilancia como fenómenos artísticos y creativos entonces creo que con solo el concepto de bienestar a lo mejor nos estamos digamos que un poco parciales en esa lectura y podemos incluir también otros vectores otras pero está bien gracias Manuel estamos con un minuto Manuel y Jorge para pasar al siguiente lector Jorge no sé si quieres contestar algo muy brevemente para pasar después al doctor Carrillo tu segundo lector si no simplemente que la recomendación es muy buena era lo que habíamos platicado Manuel en el GIE y por supuesto que ya lo consideramos para los siguientes avances de incorporar estas posturas diversas a lo que ya se venía analizando así que finalmente esto confirma lo que se necesita seguir haciendo claro por supuesto muchas gracias Jorge muchas gracias doctor Cebral pasamos ahora al segundo lector de Jorge que es el doctor Francisco Carrillo estás por ahí Francisco ¿verdad? se está de repente si alguno de ustedes tiene el micrófono abierto le pedimos que lo cierre parece que se está viciando un poco la comunicación si por ahí me ven muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes doctor cario adelante por favor muy bien bueno yo seré breve Jorge de entrada pues como ya lo hemos comentado estás en un terreno sumamente estimulante y un campo intelectual singularmente fértil ahora bien lo que yo quiero comentarte es que sobre todo en esta etapa temprana de tu trabajo elementos que me parece que necesitas un poco más detenidamente ponderar antes de moverte tan rápido quizás como ya lo estás haciendo tengo un poquito la impresión así como que si viniera pues una llamada a la batalla y tú saliste corriendo pero se te olvidó tu fusil por acá entonces ¿a qué me refiero? mira el terreno pues es un terreno singularmente fértil porque es sumamente contemporáneo y en mi convicción personal es una de las dos grandes avenidas que están determinando la viabilidad de nuestra civilización el tema del antropoceno y el tema precisamente del capitalismo de vigilancia y todo lo que está alrededor ahora bien a lo que voy es que mientras que estás planteando como un marco de referencia fundamental el capitalismo de vigilancia no lo encuentro con esa envergadura dentro de tu planteamiento inicial lo encuentro como una referencia incidental pero incluso si está contemplado en la pregunta de investigación pero los términos en los que está contemplado son difíciles de leer en términos o de un marco interpretativo y en ese caso habría que recomponer los diferentes componentes para referirlos a ese marco interpretativo o bien como un conjunto o un paquete de variables independientes que son los factores causales de este fenómeno de la satisfacción digital o como se quiera caracterizar entonces para comenzar el capitalismo de vigilancia te digo lo encuentro ausente primordialmente porque no encuentro la obra de Zuboff una cosa es que haya referencias a ella pero otra cosa es que esté plasmada como un elemento fundamental una síntesis una glosa de lo que ella está planteando en esta obra fundamental probablemente la contribución más importante a la ciencia social de los últimos años en segundo lugar y más específicamente dentro del capitalismo de vigilancia en la parte nodal de la aportación de Zuboff encuentro ausente el análisis conductual como precisamente el modelo explicativo y predictivo que con tanta fuerza que ha logrado del que ha logrado sacar ventaja y al que le ha dado toda esa ventaja extraordinaria al capitalismo de vigilancia muy por encima corriendo muy por delante de los órganos regulatorios gubernamentales y de control que la sociedad contemporánea tiene se han desbordado porque esta oligopolio de compañías que han encontrado y han concentrado estas capacidades predictivas analíticas y de control de los residuos conductuales están por delante entonces si eso que es lo nodal del capitalismo de vigilancia no está por delante de tu análisis ya sea como marco analítico y explicativo o ya sea como bloque de variables independientes en función de las cuales tú vas a registrar empíricamente los cambios que se manifiestan en términos de un fenómeno de satisfacción digital pues no encuentro la cuadratura fundamental ahora no es de preocuparse a estas alturas porque precisamente estos son los momentos en los que estos ejercicios estos elementos se conjuntan pero si te invito primero a que leas a fondo asumo siendo como es una referencia fundamental y que está todavía tan ignorada en el terreno de la ciencia social y segundo muy particularmente que de manera muy explícita pongas de relieve cómo es que operan estos mecanismos conductuales que dan al capitalismo de vigilancia y específicamente al manejo de los residuos conductuales tan poderoso tan poderosa capacidad predictiva y explicativa esa es mi observación fundamental prácticamente con esto estamos terminando voy a pasar la palabra al doctor al doctor masa nada más antes agradecer a todos los estudiantes a los cinco estudiantes que nos compartieron sus avances obviamente a todos los lectores a todos los profesores que nos acompañan y demás estudiantes que están esta tarde pues nosotros cerramos entonces la última mesa del coloquio y ahora el doctor masa pues este será quien tome la palabra muchísimas gracias Tere bueno pues para no ser demasiado rollero este y dado que pues hemos tenido unas jornadas muy satisfactorias yo la verdad este pues estoy muy contento y de nuevo muy agradecido por todo el esfuerzo que ustedes llevaron a cabo en estos días tanto los previos como las tres jornadas escuchamos 43 propuestas de trabajos de diferentes avances con diferentes niveles de avance todas muy interesantes todas muy propositivas todas con muchísima riqueza y tuvimos unos no alcancé a terminar de contar los lectores porque algunos se repetían pero son más de 75 lectores y además la participación de pues muchos colegas muchos profesores invitados también estuvieron presentes ex alumnos y algunos futuros alumnos entonces también eso nos da mucha alegría porque pues este evento está teniendo una difusión mucho mayor que la que había tenido en ocasiones anteriores por el cambio de formato también nos acompañó en algún momento la doctora Dora Elvira García que es la directora de investigación de la escuela de humanidades y educación así como la doctora Inés Sáenz que es nuestra decana de la escuela de humanidades y educación del tecnológico de Monterrey y bueno pues agradeciendo de nuevo doy por terminadas estas jornadas del sexto coloquio de investigación y estudios humanísticos siendo las 5 21 de la tarde 17 con 21 de la tarde del día miércoles primero de abril de 2020 síganse cuidando extremen precauciones y también este pues prepárense para tomar una semanita de vacaciones que va a ser muy muy necesaria para todos muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto pronto